Música Si te preguntan el ritmo que tu bailas Tu les contestas al latinoamericano Si te preguntan el ritmo que tu bailas Tu les contestas al latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa ¿Qué onda güero? ¿Cómo se llama mi güero? Julián para servirte hombre Ese Julián, casado, soltero Casado hombre ¿Ya tienes hijos Julián? Si, pues de una vez Cuájate mijo Manola chifle Hermosa está hombre Fíjate que te voy a decir una cosa En la televisión se ve bonita ¿Y aquí? Y aquí, exagera Ay, ay, ay Para que no se me pongan celosas Muy bien Mira, mira, mira Ya tengo cuatro seguidores Muy bien, felicidades Lo mismo me dijo a mí hace rato Oye, oye caral Pero faltan los de la luz y la agua Oye, ¿dios qué eres, mijo? Soy de Linares ¿De Linares? ¿Pero dónde vive, mijo? En la casa ¿En la casa? ¿Pero dónde está tu casa? Ah, no Yo vivo en Linares En la colonia Villegas Ah, ¿vienes de Linares? De Linares, Nuevo León ¿Vienes de Linares ahorita? Sí, sí Saludos a toda la raza Ahí en Linares A la colonia Villegas Linares de Monterrey Está una hora, ¿no? Son 120 kilómetros Sí, una hora Y cachito Y 15 más o menos Muy bien Pero a pie te tardas más Bueno, para la raza Que está viendo el programa Ahí en el municipio De este señor Es donde nacieron Donde se hicieron Las glorias Sí, somos famosos Por los dulcitos de leche Y los dulces de leche Por las bolitas de leche Sí, ¿verdad? Exacto Ahí mero Y toda la raza Es así como el güero Así sea La gente es güera Es blanca, ¿verdad? No, lo que pasa Es que a mí no me puso en el sol Oye Saludos a toda la raza Allá de Linares Gente trabajadora, hombre Oh, claro que sí Ahí tengo Pues ahí tuve como dos novias De aquel lado yo Muy bonitas mujeres Sí, no Muy bonitas Muy malos gustos Están tan más bonitas Porque andaban conmigo Pero eran muy guapas Oye A lo mejor no veían bien Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Cuando yo te veo en el programa Te veo de más edad Y aquí te veo más joven ¿Sí? Algo que sea Sí Ya ganó Charlie Sin cantar Sin cantar Y aparte Te veía un poquito más gordo Y bueno Sí Pero ahora estás bien aquí Aquí me veo O sea que quiere decir Que la pantalla Como que exagera Exagera Es que como era ¿Sabes? Las teles son plasmas Sí Los plasmas son acostados Son rectangulares Así Exactamente Se ve así más Tú te ves gordillo En la tele Y aquí te aplata Y en persona también Más o menos amigo No este Oye Estamos con los gilbriones No te preocupes Lo que me gusta Lo que me gusta mucho Es del positivo Me encanta como comenta Es bien Bien motivador Sí, ¿verdad? Este Charlie Ah, Charlie Charlie Me encanta como Él es Se ve que este es bien barbero No, no, no Él nada más dice lo que es Ey, ey, ey Oye ¿Para qué? ¿Y qué vas a cantar? ¿Para qué alarmas? ¿Qué vas a cantar? Pues ahí, mire Yo voy a cantar esta canción Yo no sé A ver si la conozco O no la conocen Pero pues ya ves Que pues cada quien creyó Creció con su Con su estilo Con su Música Con su música Este La canción se llama ¿Qué más te da? Y es de Camilo VI No sé si las personas No, sí se puede cantar Sí, claro A la mejor En sí Esa canción es de Camilo Blanes Camilo Blanes Esa canción Viene en el disco Donde viene la portada De Camilo VI Que trae el pelo así Es que todo salía así Sí, sí No, pero te voy a decir una cosa Y no me la vas a creer Tengo como 4 o 5 discos De aceptando De él De Camilo VI Y de José José De José José De Manuel tengo como 3 De Rocio Duca Pues todos esos que tú estás diciendo Exactamente Sí Los mismos gustos Es que tenemos un buen gusto Tú reclar Debería invitarte yo a la casa Mejor Pero solo, solo Sin nadie ¿Sabes qué? No eres feo ¿Eh? Bueno Tú tampoco, güero No, no te creas Porque después La gente va a pensar mal Luego vas a salir a la calle Y vas a decir ¿Eh? ¿Dónde vas? No, deja tú ahorita Que vas en el autobús Oye, ese güerito No está tan feo De incorrecta Oye ¿Y a quién le dedica? Me quieres preguntar Esa canción Se la dedico especialmente Para la patrona ¿Quién es tu patrona? La patrona es aquella Mi esposa Ah, tu esposa ¿Cómo? Es la dueña de mi corazón Oiga ¿Cómo la aguanta este? Es la dueña de mi corazón Ah, sí Muy bien ¿Y quién trabaja tú o ella? Los dos Bueno, yo soy comerciante Y ella trabaja También Qué bueno Sí, pero también yo soy soyla ¿Cómo soyla? Sí, soy la que lava La que trapea La que plancha ¿A poco sí? Sí, sí Yo cocino Yo hago de todo Sí Claro Pues ve a la casa Para que me ayude Porque no, hombre Yo soy bien malo Para tomar la cama Fíjate que sé cocinar Muy rico Sí Lo que me digas Eso te lo hago A ver, a ver Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Hígado encebollado Ah, es una chulada ¿A poco se sabe así? Sí, cómo no De veras Chile de rellenar Milanesa Albón, digas, mijo Ya bailaron No, no, sí Cómo no El mole, mijo También emboladas De veras O bolitas de picadillo Así, no sé cómo le digas tú Que tienen arrocito adentro Albóndigas Sí, albóndigas Esas son las albóndigas No soy bueno para cocinar Pero soy muy bueno para comer Ay, ay, ay A cada quien tiene su talento Eso sí Oye Talento, pues claro Vámonos de volar Porque Oye, también quiero aclarar algo Una cosa es que me guste cantar Sí Y otra cosa es que cante bien Mira, tú diviértete No les hagas caso a aquello A eso vine A divertirme Eso, mijo Usted A ver estas Proyectese Para que vean Cómo se canta en Linares Bueno, allá se canta mucho El guapango Pero aquí, pues en este caso Son balada Échale la balada, hombre Háganos llorar Ay, ay, ay ¿Quién sigue? No llega, prece Recuerda que aunque te vayas No eres libre Nos ata nuestro pasado Y algún papel No te olvidarás tan fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Me tienes en un puño El corazón No sé si tengo yo La culpa o la razón Lo que sé es que te quiero Que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte Para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más Regálame una noche que no olvide jamás Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos Y hay errores En la pareja siempre hay uno que es de guerra Que en vez de salvar problemas Nos empeñamos En hacernos daño Y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza Pensando En que me equivoqué Como y cuando Y cada tres palabras ¿Eres de Linares O eres de España, amigo? Porque estás cantando como español A deciros verdad, sí Adelante En realidad estoy como especie de imitación Oye, si tienes algo así como que lo quieres imitar Cantar de Camilo Es para gente muy grande O sea, Camilo tenía una tesitura demasiado amplia Amplia Tanto en los graves como en los agudos ¿Verdad? Entonces, este ¿Algunas fallitas ahí en los altos no me veían eso? ¿Cómo lo viste? Sí, sí, un poco caidito vocalmente hablando Pero la actitud es bien importante La verdad Me encantó tu actitud Es una actitud Gracias Muy buena Gracias Y también tengo que aclararles Soy virgen Nunca había estado en el estudio ¿Qué? No me digas Ah, en el estudio Muy bien En el estudio No, no Oye, vamos a Me lo quitaron Vamos a un corte Pero vámonos cantando tú y yo Dice, sígueme Tú dímele Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma